Estamos de regreso y lo que usted aprecia si nos sigue a través de Tlaxcala Televisión y a quienes nos siguen por radio le platico. Le estamos presentando, previo al regreso de la información, imágenes relacionadas con los stands ubicados acá en Tlaxcala Feria 2019. Se ven, como usted lo aprecia, si nos sigue en televisión, bueno, stands de artesanías, algunas prendas muy tradicionales de nuestro estado de Tlaxcala, así como algunos objetos muy peculiares como es la talavera de San Pablo del Monte. Véngase a la feria, apenas va a comenzar a partir de mañana y viernes, ya mañana empieza el inicio de fin de semana, así es que es un buen momento para que venga usted a disfrutar de estas actividades, de todos estos atractivos que ofrece la fiesta más grande de los tlaxcaltecas. Y vamos a otra charla, ¿qué le parece aquí en el estudio? Y recibimos con muchísimo gusto a Moctezuma Romero, él es novillero e integrante del Comité Organizador de la Carrera del Cereal Torino y nos viene a hacer una atenta invitación. Moctezuma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es muy importante conocer qué es lo que se avecina y lo que están preparando ustedes todo en torno al Toro Bravo. Sí, es una carrera pro-taurina, pro-animal, que un grupo de amigos atletas nos reunimos y nos hizo interesante, sobre todo, hacer una carrera sobre el Toro Bravo. Y es una carrera este domingo 10 de noviembre que sale de la Plaza Parque Vértice y es una carrera de 7 kilómetros. Es toda la Avenida Cotlán y baja en la calle del vecino y llegamos a la hermosa Plaza de Toros a las 7 de la noche y pues llegar a la Plaza de Toros en la noche corriendo y ver ese hermoso campanario iluminado. Claro. Va a ser una experiencia muy bonita. Entonces, es una carrera de 7 kilómetros nocturna. Nocturna. ¿Es la primera ocasión que se realiza Moctezuma? Sí, es la primera ocasión que se realiza el Elite Torino aquí en Tlaxcala. Es la primera. Arrancamos con este, el serial de varios eventos que tenemos en pie, de eventos deportivos. Claro. Y esperemos que nos acompañen. Cuando tú dices esperemos que nos acompañen, es decir que hay registro de participantes. Claro. Quien quiera participar en esta carrera, ¿a dónde se puede registrar? Estamos inscribiendo ahorita en Casa 1-1, ahí en Casa 1-1 junto a los portales. Ahí están los centros de inscripción. Los esperamos. Hay un descuento por estar hoy aquí. Tenemos el descuento del 20% de descuento y los esperamos que se vayan a inscribir para que, pues, corramos todos y que toda Tlaxcala se mueva en esta bonita feria 2019. Y además viene, bueno, este serial Torino es sin duda un evento, un esfuerzo, como tú lo decías, de varios simpatizantes en pro del Toro Bravo. ¿Vienen actividades relacionadas a esto el próximo año? Sí, el próximo año tenemos el Duatlón y están por confirmar muchas fechas, pero esperamos que, pues, y damos las gracias a todas las autoridades que han confiado en nosotros, el Instituto Taurino por medio del contador Luis Mariano Andalco, al arquitecto Antonio Carvajal, a todos los que han confiado en nosotros, les damos las muchas gracias a la vialidad, a la protección civil del municipio de Tlaxcala y, pues, seguimos en pie para las demás competencias que vamos a tener próximamente los demás años, que es una empresa nueva que se llama Well Sport, que estamos formando un grupo de amigos, novilleros, boxeadores, triatletas. Perfecto. Y, pues, estamos ahí echándole muchas ganas para que esto funcione y sigamos adelante. Pues, te felicito y ojalá y hagas extensiva esta felicitación a todo este equipo de jóvenes en pro del deporte, en pro del Toro Bravo, en pro de que Tlaxcala, los tlaxcaltecas, hagamos ejercicio día con día. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Los esperamos el domingo. Gracias. Gracias.